Silvia Hinchaurrondo. Seguramente que en algún momento, mientras hacías tapping, si es que aún sigues viendo la televisión, te has encontrado a una señora que se llama Silvia Hinchaurrondo, y tal vez te la hayas encontrado haciendo una entrevista. Si la entrevista se la hacía alguien de derechas, te habrás encontrado a doña Silvia Hinchaurrondo, ejerciendo sus labores periodísticas y siendo bastante beligerante con el entrevistado, insisto, si era de derechas. Si el entrevistado en cuestión era de izquierdas, probablemente, aunque tú estabas viendo a Silvia Hinchaurrondo vestida normal, en tu cabeza se estaba recreando la imagen de Silvia Hinchaurrondo vestida con una bata blanca, una camilla y aceites esenciales a su alcance, porque más bien lo que te estaba pareciendo contemplar era un masaje. ¿Qué ha pasado? Pues que se han destapado ciertos asuntos sobre Silvia Hinchaurrondo. Dentro cabecera y vemos a la buena de Silvia. El otro día, sin ir más lejos, Silvia Hinchaurrondo nos explicaba que la amnistía no es tan mala, que la amnistía en realidad tiene sus puntos buenos. Prácticamente estaba haciendo pedagogía sobre la amnistía. Vamos a escuchar a Silvia Hinchaurrondo. Actualmente, ante las amnistías que conocemos, tanto en España como fuera, el apoyo social en un primer momento nunca es mayoritario. ¿Por qué? Porque provoca más de celos que otra cosa. Pensemos en las amnistías que se han hecho en otros países. Pensemos en la amnistía del 77. ¿Cómo luego, con el tiempo, es cierto que la sociedad dice, oye, es lo mejor que podríamos haber hecho, pero que en ese momento, si se hace una encuesta, yo no sé qué habría opinado este país de que se amnistíen todos los delitos previos? Hace unos días saltaba la noticia sobre Silvia Hinchaurrondo, y ya uno no podía, o después de esa noticia, salvo que seas un zote socialista, no puedes seguir pensando que es subjetivo, que la tendencia política, la tendencia de la línea editorial de Silvia Hinchaurrondo es totalmente imparcial, que es lo que tiene que ser una periodista de RTVE, ya que es una televisión o una RTVE pública. El Mundo publicaba una noticia sobre Silvia Hinchaurrondo, y nos explicaba, pues, lo siguiente. RTVE renovó a Silvia, a Doña Silvia Hinchaurrondo, por 537.000 euros el mismo día de su dura entrevista a Alberto Núñez Feijó. Si no visteis la entrevista, buscadla, porque ahí no estaba con los aceites esenciales y con la camilla. Ahí hacía su... labor. No sé si periodística o más bien activista. La periodista Silvia Hinchaurrondo es uno de los rostros de la cadena pública de mayor confianza. Presenta la hora de la 1, donde ha incrementado la audiencia en esta temporada y también incrementó la de la anterior. Además, está al frente del programa de entretenimiento El Mejor de la Historia, con un share de media por debajo del 6,5%. El 17 de julio de 2023, el mismo día de la entrevista de Silvia Hinchaurrondo al líder del PP, Alberto Núñez Feijó, que tantos titulares y polémica produjo, RTVE inició el expediente de renovación de contrato de la periodista y presentadora por dos años más, al frente de la Hora de la 1, el programa que copresenta y codirige junto a Marc Sala, en la principal cadena de la corporación pública. Según ha adelantado OK Diario, ya ha podido confirmar este periódico, es decir, El Mundo, de varias fuentes solventes y corrobora el documento interno del expediente de costes de RTVE al que se ha tenido acceso mediante la investigación de este periódico. El expediente de la renovación del contrato de Silvia Hinchaurrondo como codirectora y copresentadora de la Hora de la 1 hasta 2025 se inició el 17 de julio por un presupuesto estimado de 537.514 euros en concepto de cesión de derechos de presentadores. ¿Qué os parece? Según los documentos, el inicio del contrato es desde el 11 de septiembre de 2023 hasta el 11 de septiembre de 2025 por un total de 520 programas. Además, hay que sumar la cantidad que recibe por cada programa el mejor de la historia y por la conducción de Geópolis para RTVE Play. Bueno, pues Silvia Hinchaurrondo se enfadaba y por Twitter, pues iba escribiendo no amenazas, pero sí iba intentando poner a la gente en su sitio. Le decía a Joaquín Manso, director del Mundo Hoy le responden a Silvia Hinchaurrondo Estimada Silvia Échate un vistazo a esto Tres altos cargos de RTVE confirman la renovación de Silvia Hinchaurrondo por 537.514 euros El Mundo detalla cada una de las cantidades del contrato de la presentadora y sus fechas. Constata que cobra por su trabajo en la cadena a través de una sociedad. La información publicada este lunes por El Mundo sobre la renovación de Silvia Hinchaurrondo es correcta y veraz. Así lo han ratificado a este diario tres altos cargos del actual programa de la actual organigrama de RTVE más una cuarta fuente ex directivo del ente público hasta fechas recientes. El expediente de renovación de La Periodista se abrió en la tarde del 17 de julio de 2023 horas después de su entrevista electoral a Alberto Núñez Feijó por un total de 537.514 euros a repartir en dos años. ¿Qué os parece? Pero es que antes de esto amigos míos amigos míos de mi corazón antes de esta noticia ya le estaban poniendo pantallazos del documento en cuestión donde estaban explicitadas las cifras las cuantías y esta señora pues entiendo que acostumbrada al periodismo que hace o acostumbrada a los amos a los que sirve seguía negándolo tres altos cargos tres altos directivos de RTVE han confirmado que sí que es así pues no sé esta mujer qué irá a decir ahora espero que se auto entreviste a sí misma y que sea tan dura como lo fue con Alberto Núñez Feijó ¿qué están haciendo ahora todos los voceros de la izquierda? decir que la fachosfera la fachosfera va contra Silvia Hinchaurrondo porque es una periodista de raza es una periodista que no tiene amo es una periodista independiente yo de verdad os invito a que veáis entrevistas de Silvia Hinchaurrondo porque es vergonzoso por ejemplo podemos ver a Silvia Hinchaurrondo entrevistando a Santiago Abascal y viendo como trata intenta propagar desde la televisión pública que pagamos todos que al final es la televisión de Pedro Sánchez el prejuicio del machismo en Vox vemos como ahí no saca los aceites esenciales y vemos como intenta intenta sembrar el prejuicio no sé si sembrarlo o seguir regándolo más bien atención ¿usted si llega al gobierno de España va a abandonar el Comedio de Estambul? está usted en una cuestión puramente terminológica usted ha dicho que la violencia contra las mujeres es una violación de los derechos humanos lo dice el Comedio de Estambul es el sembrado de este país sí déjeme terminar si no le importa usted ha dicho eso y yo lo comparto ha introducido la cuestión del género es una cuestión terminológica nosotros no estamos de acuerdo con el concepto de género le acabo de decir que nosotros queremos la prisión permanente para los criminales sexuales somos el único partido que lo pide es más los partidos del gobierno lo que han hecho es cancelarles con la ley del CSI y por lo tanto no voy a admitir que usted plantee de ninguna manera que Vox está a favor de la discriminación contra las mujeres o que está a favor de la violencia contra las mujeres es inaceptable yo no sé si usted tiene hijas pero yo tengo hijas no voy a aceptar que de ninguna manera ustedes nos demonicen y digan que de cualquier forma estamos a favor lateralmente frontalmente de la violencia contra las mujeres no es lo que he dicho le he dicho que qué es lo que opina y si usted puede o pretende salir de ello que es algo que otros gobernantes han hecho señora Bascal el convenio de Estambul hay que lo ha ratificado y después ha llegado un gobernante y ha salido hay un caso creo que se lo he respondido con total claridad me gusta porque además se hacen los ofendiditos no pero señora Bascal yo te suelto esto y si tú no estás al quite y si te metes ahí en camisa de once varas pues luego ya podemos decir el señor Abascal no ha sido capaz de no se posiciona realmente si me respondes con frontalidad entonces me hago la sorprendida y te digo pero hombre señora Bascal perdón pero vamos a ver otra intervención de Silvia Hinchaurrondo con con Pepa Millán este golpe de estado y este gravísimo ataque a nuestra democracia y a la igualdad de todos los españoles si usted señor Millán considera que el gobierno es ilegal y que el congreso es ilegal o ilegítimo los diputados de Vox van a salir formando parte de un congreso que usted define con esas palabras o van a abandonar sus escaños nosotros estamos diciendo que este gobierno es ilegal no que la cámara lo sea es que lo ha elegido la cámara es que lo ha elegido si el gobierno es ilegal y elegido una cámara ilegal ustedes que medida tomarán me deja formar una mayoría parlamentaria formar una mayoría parlamentaria no te legitima para romper el estado de derecho imagino que a Silvia Hinchaurrondo también le parecía muy bien pues toda la toda la batería de medidas que se tomaron en el tercer rey porque a Hilder también le dieron una mayoría por unas votaciones Silvia viendo todo esto de Silvia Hinchaurrondo y entendiendo que cobra 537.514 euros que va a cobrar de aquí a 2025 un premio Ondas en el 2023 premio Agustín Merello premio periodismo vasco 2023 y además reconocimiento premios 8M insisto viendo todo esto a mí solamente me falta verla vestida de blanco con la batita blanca y con inciensos una música oriental y dando masajes porque es lo que ella hace cuando el que tiene delante no paga aunque bueno Silvia algunos a los que les haces entrevistas más beligerantes si pagan algunos si pagan Silvia Hinchaurrondo ha sido reconocida en los premios 8M 8 mujeres 8 motivos de la delegación del gobierno en Madrid por la profesionalidad y el rigor de la periodista que bonito profesionalidad y rigor pero tratar de insinuar que Vox quiere la violencia contra la mujer no es poco riguroso entiendo todo el discurso que vamos a ver a partir de ahora no va a girar en torno a las desorbitantes cantidades que esta señora cobra que por cierto la que esté en otro programa de televisión en radiotelevisión española en otro programa y no cobre esa barbaridad espero que también le equiparéis el salario ¿no? misma profesión misma profesión mismo salario o no o ahí no o ahí no es con Silvia Hinchaurrondo no porque es demasiado ¿cómo es el asunto exactamente? ¿cómo es el asunto? futbolistas de la selección femenina de fútbol misma profesión mismo salario que los hombres pero a esta señora esta señora cobra bien esta señora cobra bien espero que todas las que estáis ahí bajo bajo ese cristal ese techo de cristal que os plantea Silvia Hinchaurrondo porque claro hay un techo de cristal que genera Silvia Hinchaurrondo que es que si no eres Silvia Hinchaurrondo y no te arrastras ante los pies de Pedro Sánchez pues no puedes llegar a cobrar eso con lo cual la periodista que tenga un poco más de honor que tenga algo más de principios aunque sea en la reserva pues nunca va a poder llegar a generar semejantes cantidades básicamente para que os hagáis una idea 537.000 euros divididos entre 24 meses que son dos años son unos 22.300 euros al mes así defiende el gobierno con tus impuestos la sanidad y la educación pero pero podemos irnos a algo que da un poquito más de asco si cabe hay una cuenta en Twitter muy conocida que tiene 82.500 seguidores se llama Mr. Handsome que es don guapo digamos don guapo don atractivo y esta cuenta tiene tweets como el tweet que tiene fijado el tweet ¿sabéis que se puede fijar un tweet? y ese es el mensaje que tú vas a ver previo siempre al resto de mensajes cuando entras a la cuenta en cuestión mi género porno favorito es Pedro Sánchez en Bruselas y no lo sabía otro año más viva el 8 de marzo y Pedro Sánchez vídeos de Pedro Sánchez vídeos de Pedro Sánchez le pese a quien le pese hay gobierno para rato y Mr. Handsome decía pues eso compartía el vídeo un trabajo muy compartiendo los vídeos subtitulados visita de Pedro Sánchez a Brasil con Lula da Silva el corazoncito la bandera de España la bandera de Brasil locura de recibimiento a Peter en Roma hay una visita de Pedro Sánchez a Roma y pone que locura de recibimiento es como una groupie es como una groupie locura de recibimiento durante un momento he pensado que le iban a cantar todos el Happy Verde y al Presi Pedro Hazlo refunda el Imperio Romano son cosas que comparte también Mr. Handsome Don Guapo feliz 29 de febrero reivindicando el derecho de todos a tener cumpleaños y Mr. Handsome lo retuitea en una intervención en el Congreso alguien escribía Perro Sánchez trabaja en correos en sus ratos libres lo sé por cómo reparte y esta pues lo retuiteaba porque es muy groupie cuando se fue a las elecciones gallegas ahí para hacer campaña para su candidato que menudo batacazo se pegó escribía haciendo esta foto os acordáis que jugó al baloncesto cerraron un polideportivo entero para que pudiera Pedro Sánchez jugar al baloncesto y escribía Mr. Handsome hay que estar siempre listos para salir a jugar que las canastas que lo cambian todo no se meten solas una foto maravillosa en la que sale el presi votando el balón mientras algunos sonríen viendo cómo juega el presi pensando en esos chavales que llegaron ayer a su casa a cenar y dijeron la tarde bien mami la pachanguita con el presi de pachanguita con el presi otro San Valentín esperando y fotos de Pedro Sánchez con rosas como que ella espera que en algún momento Pedro Sánchez bueno ¿qué tal estáis? esto lo publicaba cuando estuvo Pedro Sánchez en los Goya mientras los restos de los guardias civiles asesinados aún estaban calientes no hay perro que me ladre que le den el Goya 2024 a la mejor banda sonora a la histórica que acaban de subir en la cuenta oficial del presi por favor y gracias entonces el rosario hoy se reza en Genova cuando Pedro Sánchez estuvo hablando sobre la canción zorra dijo que a la a la factosfera le hubiera gustado más el canal sol y escribía Mr. Hanson yo entiendo que a la factosfera parafraseando al presidente le hubiera gustado más bien citándolo le hubiera gustado más el canal sol jajajajaja Pedro Sánchez reaccionando a zorra y diréis bueno ¿y qué me estás contando? pues os cuento que publica The Objective la siguiente noticia agarraos el famoso perfil de twitter Mr. Hanson trabaja para el PSOE y cobra del congreso es decir de tu dinero según ha podido saber The Objective su verdadero nombre es Monserrat Gusano que aparece en esta foto que os pongo y desde 2021 trabaja en Ferraz tiene 82.500 seguidores entre los cuales se encuentran ministros como Félix Bolaños Yolanda Díaz políticos periodistas y hasta la presidente del congreso de los diputados Francine Armengol quien casualmente resulta ser su empleadora Mr. Hanson la cuenta que triunfa la red social X para aloar los logros del presidente del gobierno trabaja para el PSOE in situ en Ferraz aunque su sueldo corre a cargo del congreso de los diputados The Objective ha localizado a la persona que está detrás de uno de los perfiles que más contenido político viraliza y a quien Ferraz fichó hace casi tres años en julio de 2021 hace dos semanas la persona que hay detrás de la cuenta más seguida sobre Pedro Sánchez bromeó al ido del caso Coldo justo el día en que José Luis Ábalos anunció su ingreso en el grupo mixto tras el inicio del procedimiento de expulsión iniciado por Ferraz y decía planteándome dejar de tuitear y que surja la leyenda de que la cuenta la llevaba José Luis haciendo la broma como si Mr. Hanson fuera José Luis Ábalos solo ese mensaje tuvo 70.000 interacciones pero detrás de esa cuenta no está Ábalos sino una mujer que despertó el interés del PSOE tras la remodelación del gobierno en julio de 2021 se llama Monserrat Bussano Líbana como no iba a llamarse Gusano y lleva trabajando en Ferraz los últimos tres años su papel era retratar el lado más amable del presidente su perfil más humano y cercano y para ello Gusano Líbana se ha convertido en una figura esencial en el staff del presidente y secretario general del PSOE viaja a todos los mítines del PSOE con credencial del PSOE pero pase especial ya que es una de las pocas que se mueve dentro del círculo de seguridad de Pedro Sánchez en los actos del partido aparece siempre entre los escoltas a pocos metros del jefe todos la conocen saben de esta mujer morena con gafas cuyo móvil es capaz de suavizar hasta las mandíbulas más pétreas del presidente tiene permiso para colarse hasta la cocina de todos sus actos públicos de partido solo ella puede retratar el ángulo que no se ve con la misión de proyectar a Pedro Sánchez como un oscuro objeto de deseo carne de mitómanas pero con el humor como mejor carta de presentación quienes la conocen la definen como brillante descarada buena compañera y superdotada no en vano estando en el instituto recibió un premio a uno de los expedientes académicos más brillantes de su comunidad Castilla y León y os leo según el boletín oficial de las Cortes Generales del Congreso de los Diputados 6 de septiembre de 2023 de conformidad con lo dispuesto en el artículo segundo del Estatuto del Personal de las Cortes Generales con fecha de 30 de agosto de 2023 la excelentísima señora Presidenta Presidente del Congreso de los Diputados ha tenido a bien nombrar a doña Monserrat Gusano Lievana a propuesta de la excelentísima señora doña Monserrat Mínguez García con efectos de 29 de agosto de 2023 y con carácter de personal eventual para el cargo de asistente técnico de los señores diputados del Grupo Parlamentario Socialista ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¿Qué os parece? ¿Os parece bien? ¿Os parece mal? ¿Os parece regular? Pues para que podáis decantaros con más claridad sobre si os parece bien mal o regular que sepáis que el sueldo anual de esta señora son 47.000 es de 47.668 euros entiendo que más dietas etcétera etcétera porque claro siendo tan aclamada tan afamada siendo súper dotada y además estando en todos los intríngulis del presidente fijaos es la que permite que pase los cordones policiales es la que siempre está ahí es la sombra del presidente la que trata de hacer del presidente un objeto de deseo es increíble lo de este país es increíble lo de este país mientras Oscar Puente bloquea a todo el mundo de su cuenta de Twitter esta señora tuitera cobra casi 50.000 pavos al año más dietas y todo lo demás por estar haciendo felaciones felaciones sintácticas por estar haciendo una campaña de blanqueamiento del mayor traidor y psicópata que ha dado este país desde Fernando VII qué bonito enhorabuena a Katie Garat y enhorabuena a The Objective porque vaya tela con este diario y fijaos que yo como os dije ya tuve mis más y mis menos con aquel titular asqueroso que sacaron sobre Dani Carvajal os dejo el vídeo por aquí si no lo habéis visto luego retiraron el artículo pero bueno entiendo que todo el mundo puede patinar y terminar dando con sus narices en un trozo de mierda que entiendo que es lo que le pasó a Begoña Gómez cuando se encamó la primera vez con Pedro Sánchez o viceversa no lo sé muy bien pero qué asco tan grande qué asquito qué asquito entre Silvia y Chaurrondo cobrando 23.000 pavos al mes por hacerle semejantes trabajos trabajos manuales al presidente y esta señora haciendo de groupie no sé dónde vamos a llegar no sé dónde vamos a llegar yo espero que finalmente hagan la serie de Netflix ¿recordáis que iban a hacer una serie de Netflix del presidente? ¿lo recordáis? yo espero que la hagan y que a él le entrevisten en la cárcel yo no quiero que le pase nada yo quiero que esté en la cárcel yo quiero que acabe en la cárcel y todos estos todos estos lustrabotas periodistas que luego le dicen a Vito Quiles que nadie le quiere en el gremio le dicen a Vito Quiles a este que silencian y que no le responden nunca las preguntas que nadie le quiere en el gremio pues Vito tú sigue adelante que esta gentuza tiene que caer tiene que terminar sin encontrar trabajo ni en el panfleto más sectario de la pedanía más recóndita superdotada no sé si tan superdotada porque un superdotado puede ganar mucho más que 48.000 al año pero vamos lustrabotas como pocas lustrabotas como pocas contratando tuiteros para felar sintácticamente al presidente del gobierno qué asco señores que asco señores sin amor no después de la pedanía que asco señores el 州 ¡Suscríbete al canal!